Bueno, acá estamos con Amador Salazar. Hace casi más de una semana, una semana que llegaste a la barría, llegaste a jugar la pre-Quali, mostraste un gran nivel, la ganaste, te ganaste el walker merecido para el cuadro principal y hoy ganaste en primera ronda y volviste a sumar un punto ATP. Contanos un poquito las sensaciones del partido de hoy. Bueno, la verdad contento, me sentía súper seguro de mí mismo ya que jugué la pre-Quali, ya llevo 7-8 partidos acá, así que con harta confianza para seguir jugándola. ¿Qué expectativas tenés de acá a final de la temporada? Mi objetivo es quedar top 900 a fin de año. Ojalá se pueda dar, ojalá pueda seguir compitiendo. Todo puede pasar, así que muy confiado a mí mismo y nada, de aquí para arriba. ¿Y de acá qué vas a hacer, Punta del Este? ¿Qué gira tenés pensado hacer? Depende de lo que entre. Ahora este ranking el punto se va a actualizar, creo que en dos o tres semanas y ahí voy a poder entrar a las Quali, yo creo. Así que nada, esperemos eso y depende de lo que entre, de lo que voy a ir a jugar. Bueno, contanos cómo viste el club, la pedrera, las sensaciones de torneo y eso. Súper cómodo, ya que llevo ya más de una semana jugando, así que estoy muy cómodo jugando acá y me siento contento y confiado. Bueno, muchas gracias y éxitos para lo que viene.